Buen día, soy la abogada Eloisa Bartolet Bazán, especialista en compliance, derecho corporativo y laboral. El día de hoy les hablaré sobre un tema de relevancia, como es el derecho a la desconexión digital. Acompáñanos en este episodio de Espacio Público TV. Bien, para ello es importante preguntarnos qué se entiende por desconexión digital. Es el derecho que tiene el trabajador a que no tenga que coordinar temas de trabajo una vez culminada su jornada laboral, ni en días de descanso o feriados. Además, esto es incluido en el artículo 9A del Decreto Supremo 10 del 2020, que establece disposiciones sobre el trabajo remoto a raíz del COVID-19. Además, debemos interrogarnos si el derecho a la desconexión digital excluye a que el empleador pueda remitir comunicaciones o tareas al trabajador una vez culminada su jornada laboral. El derecho a la desconexión digital no excluye a que el empleador pueda remitir comunicaciones al trabajador una vez culminada su jornada laboral, siempre y cuando esto no obligue a que el trabajador tenga que responder dichas comunicaciones fuera de su jornada laboral. Además, debemos entender qué se entiende por el tiempo de desconexión digital y esto implica el término de una jornada laboral diaria y el inicio de la siguiente. Además, ¿qué pasa si tú como trabajador laboras en días de descanso o feriados? Entonces, esto implica un trabajo efectivo, el cual debe ser pagado y compensado de acuerdo al Decreto Legislativo 703. Además, otra pregunta muy importante a realizar es qué pasa si el empleador no respeta el derecho a la desconexión digital. Esto puede ser una infracción grave de acuerdo a lo normado en las últimas disposiciones legales a raíz de esta pandemia. Por lo cual, el empleador puede ser multado de acuerdo al tipo de empresa que tenga y también al número de trabajadores afectados. Lo cual, si es una empresa entre 1 a 10 trabajadores, puede tener multas de aproximadamente poco más de 6.000 soles. Y si tiene más de 10 de 1.000 trabajadores, puede tener una multa de poco más de 414.000 soles. Por lo cual, si usted como trabajador siente afectado o vulnerado su derecho a la desconexión digital, puede interponer su denuncia vía online a través de la solicitud. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Soy la abogada Eloisa Marturema San, especialista en Compliance, Derecho Corporativo y Laboral. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias y los espero en la siguiente edición de Espacio Público TV. Gracias. 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 Gracias.